Música Esa luz me duró mi ser, derrotado por mi rabia, mi corazón, se volvieron sus enemigas, es fuerte y no existen más, existen más. Esa luz me duró mi ser, derrotado por mi rabia, mi corazón, se volvieron sus enemigas, es fuerte y no existen más, existen más, existen más, existen más, existen más. Esa luz me duró mi ser, derrotado por mi rabia, mi corazón, se volvieron sus enemigas, Esa luz me duró mi ser, derrotado por mi rabia, mi corazón, se volvieron sus enemigas, es fuerte y no existen más, existen más, existen más, existen más, existen más, existen más. Más skills movimientos, darrotado por mi rabia, mi corazón,igration, ¡Gracias! ¡Gracias!